¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, familia. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos al episodio número 12 de Marvel Spider-Man 2. Continuamos aquí. ¡Despierta! Vamos a ver el lagarto, el lagartillo. ¡No pretendía hacerte daño! Que viene el lagartillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Sal del túnel! ¡Venga, corre, MJ! ¡Ay, ay, ay! Que el Venom este, el Spider-Man. El Spider-Man negro, que está todo convertido. ¡Ay, qué bien el simbionte! Por aquí. Esto está guapo, a ver. Venga, vamos a ver. Ok. Un poquito oscuro, pero bueno. Espero que te apañes mejor que yo, Miles. Una mejor, ta pobrecilla, ¿cómo va? Venga. Hemos registrado aquí con los cazadores y el Kraven, ¿de acuerdo? Hemos registrado aquí con los cazadores y el Kraven. ¡Venga! Aquí despertamos en un banco cualquiera de Nueva York. Ahí se echa la pellita a la siesta. ¿Vibra el DualSense? A ver, un toquecillo por aquí. A ver quién es. A ver, llámame. Bueno, bueno. De momento ni caso. Ok, pues estamos aquí. Venga, completado, despierta. Aquí el héroe soy yo. Este me gustaba. Siento como si me hubiese echado la siesta del psíquico. Venga, otro nivelito. Eso está muy bien. Seguro que me llama alguien ahora. Claro. Venga, vamos a ver. Necesito que me devuelvas el traje. Ah, si fuera tan fácil. Este ya no quiere saltar el traje. Devuélvemelo, por favor. Le pregunto si Harry de verdad necesita el traje. Si me lo quedo yo, la ciudad será un lugar mejor. Nos sale a cuenta. Todo el mundo gana con un Spiderman chetado, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Eso es lo que hacemos. Venga. A ver. Voy a ver el traje de maíz. Bueno. Este. Me faltan fichas de héroe. Que no tengo. Bueno. Este traje guapillo, a ver. El negro con... Y este que tenemos, el del simbiante. El último ahí que... ¿Qué tal? Venga, vamos a ver habilidades. Spiderman. Esta me pide dos puntitos. Este estaría muy bien, ¿eh? Ahorrar un poco. Hombre, se mola, pero... Este también. Hombre, se mola también. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Voy a ahorrar y me doy este. Yo creo. Este de hacer más daño. Este de hacer más daño también me... Me gusta, ¿eh? Mira, espera. Mira, espera un poquito. Pues vámonos. A ver si cojo unas telas de estas o a ver qué hago con mi vida. Ahí. Lo que pasa es que es para el otro lado, ¿eh? A ver, voy por aquí volando. Ahí. Vámonos. Que tú puedes. No, no me paro, delito. Que acude la policía. Hombre, ya. Daily Google. Nuevo artículo de Mary Jane Watson. Yo creo que así vamos más rápido. Que volando. Ahí arriba. Ok. Vamos a pedir. Ok. Aquí estamos ya. Vamos a ver qué tal. ¿Qué estás haciendo? Alerta, alerta. Algo le pasa a Spiderman. Es que no está bien. Con el simbiente no está cambiando. Venga, vamos a ver a Rick. Eh, colega. ¿Cómo estás? Necesito recuperar el traje. Está hecho polvo. Está pa' iso, pa' iso. Pete. ¿Qué recuerdas de anoche? Recuerdo sentirme cansado. Pete. No eres tú mismo. El traje te está cambiando. Este traje es la razón de que siga vivo. Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis y me cuentas cómo estás? ¡Eh! ¡No! Me estoy patiendo el lomo intentando salvarte. ¿Y esto recibo a cambio? He dicho que no. ¿Ve tu historia? Intenté contártelo. Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Ya lo hice. Y la verdad es que yo soy el héroe, no tú. Bueno, bueno. Menudo portazo ha pegado el pita. Vamos a ver. ¿En qué acaba todo esto? ¡Oh, oh! ¡Chilla! Que no encuentra la solución. ¿Norman? ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien. Te agradezco. Que seas su amigo. Os he visto a los dos crecer juntos. Eres casi otro hijo para mí. Estoy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Spawn. ¡Oh, oh! ¡Eh, dime! Esto no le va a sentar muy bien a Harry, ¿eh? Usted tiene ahí un torno y todo. La moladora. Tiene que comer un pequeño taller. Y ahí, ahí que guardaba. ¿Almadura del duende o qué? Vamos, vamos. Harry, estamos quedados. Ahí se va. Ni se despide ni nada. Por favor. Déjame solo. Con mi dolor, mi angustia. Harry. ¡Que te vayas! Bueno, bueno. Hay muchísimo trabajo que hacer. Y como siempre, me tocará hacerlo a mí. Vamos a ver. Vale, aquí en Eres y yo. Completada. Estas son facilitas. Peter, ¿dónde está Miles? No volvió a casa anoche y no responde a mis llamadas. Hola. Estoy en la oficina. Dile que venga a verme. Ya. Este edificio más chulo es. Siempre pringo yo. ¿De quién será el edificio ese? No tengo ni idea. Tiene un alita allí y tal. Bueno, vamos a ver. Tengo que ir para el otro lado. Así que... A ver, seguimos con Peter. No tengo ficha de héroe. Así que no podemos. Y el Miles no puedo durante esta misión. Que de momento es la misión de Peter. Con el traje y tal. Bueno, vamos a ver. Escapatoria. Ahora encima parece que Miles ha desaparecido. Mejor voy a hablar con Río. Vale, vamos a verla con... Hola, mamá. De Miles. Ven. ¡Eh, eh! Un spiderbot. ¡Vamos, vamos! ¡Cógelo, cógelo! ¿Dónde está? Ahí. Ahí, Roberto. ¡Dámelo! Aquí está. De la espía de armadura de Mk3. Pues vámonos. Ya me están llamando otra vez, ¿o no? Un podcast de estos... Un podcast. Ya ves. Por ahí anda. Misterio. Ok. Cuidado, cuidado. Aquí estamos. Lo mismo los quito, los podcast esos. Se pueden desactivar. A ver qué nos cuenta. Arrío. Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. Sabes que Miles quería cazar a Lee. Lo encontraré. Veré en los espías. ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Miles no deja de hablar de cómo ser mejor Spiderman. No del Insty, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. Bueno, bueno. Parece que tienen los caminos un poco separados. Aquí está Miles. El traje animado de Comi. Está muy chulo. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Uy, uy, uy. Rayo láser. Este sitio está bien protegido. Ya ves. Venga, ves cómo escapamos de aquí. No hay escapatoria. Bueno. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. Bloquear el resto. Pues vale. A ver. Yo no sé qué bloqueo me está diciendo, pero bueno. Intentaremos darle ahí, ¿vale? Ahí está. A ver. Por allí. ¿Y este? No. Por ahí abajo sí. O me voy, ¿no? Por allí. Digo yo. Ok. Mira la fogatilla. Venga, vamos. Hola. Lo típico. ¿Hay alguien? Otra aquí donde... ¿Esto serán prisioneros? ¿Me guardaban todo esto? A ver. ¿Alguna más por aquí? Sí, está el Lee. Lee Martín. Se la han llevado. Cachis. Otra tú. Viste que chungo. Je, 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 je. Arriba y adelante. Pues vamos. Seguimos. ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pity, MJ? ¿Tengo que bajar o qué? Hay más habitaciones por aquí. Vamos a investigar un poco. Más morrillas. No hay nada. Bueno. Por aquí. Tampoco. Ok. Se oyen por aquí ya. Cuidado. ¿Dónde están? Está allí. Creíben. Se puede hacer un ataque sigiloso o algo, tío. ¿Cómo hago para cargar la habilidad? De luchando, ¿no, tío? Una de la izquierda. Y... Oigo por ahí otro, ¿eh? Una criatura. No sé. A ver esto cómo lo elimino. Está difícil hacerlo en sigilo. No sé. Eh, ¿qué te ven? Es que hay de allí que estaba allí un poquito. Eh, tengo camuflaje también. Claro, si es el mail. Venga, a ver ahora. Ahora no me ven. Lo con aquel. Si pudiera eliminar aquel. En el techo no me puedo encaramar. ¿Qué me ven? Se me ha acabado ya. Nada, voy a ir a por ahí y ya está. Vale, lo pasa que van a dar la voz de alarma, pero bueno. Haré algún derribo y... Y poco más. Venga, hasta hay un derribo. Vale. No. Ha fallado, vilmente. Y ahora también ha fallado. Típica de allá tú. Toma. Bonk. Eh. Liquidado. Ni idea, Harry. Digo, Max. Venga. L1 cuadrado. L1 cuadrado. El puño de veneno. Toma ahí. Puñito. Flipado. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Menuda movida tú. Ganki. Te necesito, tío. A ver. Se abrevive a la trampa. Madre mía. Por lo poco que me gustan a mí. Las trampas. Ya nos han encerrado. ¿Qué es esto? Pues cerró nada, no lo ves. Bueno, con gases tóxicos. ¿Veneno? Oh, Dios, colores. Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores. Me va quitando vida poco a poco, cuidado. Vale. No sé qué hago aquí, pero bueno. Venga, Max. Dale. Dale. Uno más. Me queda uno. ¿Dónde está el otro? Yo no lo hago, guindo. ¿Dónde está? Oh, my God. Me han puesto el otro. Me queda uno. Allí, tío. ¿Qué me dices? Venga, chico. Venga, chico. Va a lastar el techo. Venga, dale. Madre mía, que me quede sin vida. Hay poco, eh. No me puedo curar todavía. Oye, oye. Tú nunca saldrás de aquí. ¿Tú crees? Bueno, toma. Vale. Te miro y te golpeo. Toma. Cuidado. Me vas con la guadaña esta. La espadita. Toma. Y toma. Bueno, los perretes. Toma, perrete. Ahí lo lleva. A ti también tengo. Vale. Cuidado, cuidado. No me puedo curar, tío. Toma esa. Oh, Dios, el del escudo. Eh, este. Toma. Toma esa. Vale, ahí lleváis. Toma. ¿Dónde vas? A mi lado. Hay que derrotar a esto. Toma. Y toma. Se me ha gustado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí sí, sí, me ha dado. Dale. Ahí lo llevo. Toma ahí. Dale más. A ver quién viene, quién viene. Bueno, bueno. Ahí, ahí, ahí. Siempre lo hace. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado. Buah, buah, buah. Chaval. Me curo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Un minuto, golpeo. Ahí. Sí, sí, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Este es de rollo. Toma. Toma. Ahí. El niño. Sí, sí, sí. Cuidado con la lancita. Cuidado. Buah. Qué golpe me ha dado, tío. Uy. Derrotado. Vamos a quedar la lanza. Bueno, seguimos. Eso. Venga, seguimos. Allí. Este sitio es eterno. ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si...? Esperemos que no. Estoy, tío. No tengo salida de aquí, ¿o qué? Me metió un... Por favor. Un agüero aquí. Lo habrán... Lo habrán cogido. ¿Habrán cogido a mamá? Eh, tío. Tiene salida, eh. Tiene salida. No. Veamos otra de aquí. Qué raro. Lo entieramos bien. A ver si es por aquí arriba. Ok. Aquí sí. Esto, ¿dónde está? Bueno, están por ahí, por detrás. Pero debe de estar pasando bien. No suele jugar tanto rato con la comida. Bueno, ¿cuántos de estos hay? ¿Cuántos guardias? Para posarte en un saliente, dice. Saliente que me van a dar a mí los rayos. Las... No va a acabar esto y todo. Vale, ya me he posado en esa limpieza. ¿Y ahora qué? A ver. ¿A ver aquí? ¿Para allá o algo? Que no tengo ni idea, eh. Ahí el techo. Seguimos. Me voy a jugar por ahí que quizás me podría meter. Pero bueno, salimos para adelante. Ah, más cazadores. ¡Oh, Dios! Se han cerrado por ahí. Bueno. Crecen, creen que este será el definitivo. Me pregunto si tendrá razón. La electricidad está inundando el ambiente. La han fallado tantos. Que parece imposible que nada pueda... Algunos de estos los podremos colgar, digo yo. A ver si sepa dónde tengo que ir. Vale, está en peligro. Tiene que ser que esté sin riesgo. Viene para acá y no... ¡Eh! Sin riesgo. Ni cachí, porque es poco. Ahora, peligro del techo, no. No tengo lo de las telarañas, tío. ¡Ay, qué pena! A ver. No puedo. Bueno, bueno. No, no me vean. Sin riesgo. Piense por ahí, no. No bajen, me van a detectar ya. ¿Vamos otra vez a la casa del Creíben este o qué? A ver cómo lo hago. Pues le habrá que meterse, digo yo. Le damos parda ya y... Y veamos por dónde va la cosa. Aquí. ¿Qué no me ha visto? 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 ¿Cómo me escondo de allá? Aquí se me ha acabado... Con un flash ya mismo se me va a acabar. Vale, mira cómo están ahí todos. Perdón. Perdón. Supiro, pero no tengo que ir. A ver, voy a tener que atacar ya, eh. A poca habilidad, espero, bueno. No. No. Uy, 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 uy. Ya, no. Ya. Ya ha liquidado. Vale, y a luchar. Salseo. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Toma. Toma. El del arma es el que tenés cuidado con él. Este de aquí atrás. Es ese. Te miro y te golpeo. Toma. Sí. Pues toma esa. ¿Y tú qué? ¿Qué te enteras tú, hombre? Toma ahí, telaraña con rebote. ¡Uy, qué viene este de la hacha! ¡Ay, ay, 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 ay! Toma ahí, hombre, ya. Ay, se ha escapado por los pelos. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma, lobito. ¡Te traes tú! ¡Ea, pues toma! Y toma esa. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¡Ay, te diño! ¡Qué duro es, tío! ¡Buah! Se me ha doliado. ¡Dios! ¡Se ha mosqueado el lobo este! ¡Pero bueno que te traes tú! Dios, lo que me está dando él. Nota. Ahora, tío. No veas cómo pega, gacho. Vale. Liquidado. Por fin. Venga. Ok. Como me salga el tigre, ¿verdad? Eso parece una salida. ¿Tú crees? No lo tengo tan claro, ¿eh? Voy a averiguar por qué Craven me ha traído aquí. Encima este tigre me va a atacar. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spiderman. ¿Por qué va tan despacito? ¡Uy, los leones! ¡Uy, los leones! Pues venga. A ver, por arriba. Vamos, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, bueno, bueno. Toda la cuadrilla. Pero como salgo de aquí, Dios mío. Esto es. ¿En serio? Vale. Voy a luchar. ¿Me dejan? Ah, sí, me están abriendo el camino. Así es que vamos a luchar contra el tigre. Vamos, vamos. Madre mía, los cazadores estos. Bueno, pues aquí estamos. No, pues es que es lo que nos espera. El tigre, seguro. Oh, una mala bestia. Uy, uy, uy. Esto ha hecho aquí un... Un circo. El circo romano de los cazadores. Madre mía, ese pegándose cabezazo. Vamos, Miles. Activa todo. ¡Ostras, Lee! Lo he intentado. No me lo esperaba. Te esperaba más pronto. ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad. A muerte. O morid aquí juntos. ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. Bueno, pues... A prepararse. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Pues toma esa. Demuestra que mereces mi vida. Cuidado. Esto es negativo. Te batalla a ti. Negatividad. Ay, sí, sí, me han deñado. Cuidado. No le he dado, tío. El atentado del ayuntamiento. No me mentes mis pecados. Sé lo que he hecho. No tienes ni idea. Te ha traído aquí, Craven, o ha sido algo voluntario. Cuidado, cuidado. Mórrate el complejo de superioridad. No, cuidado. Ahí se me da. No parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto. ¿Te equivocas? Ya. Él despierta algo en ti, araña. Y tú en él. Muéstrame más. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ya. Toma ese. Me lo devuelve. Nunca me derrotarás. Spider-Man no mata. Nunca has luchado contra este. Toma. Vamos, Mike. Wow. ¿Pero qué es esto? Mamma mía. Me siento raro. ¿Le ha hecho algo al veneno? Ahí. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Salta. Salta. No le hago nada. Tiene una barrera, tío. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No creo yo. Este tío... Puedo quitarle esa barrera. Ay, ay, ay. Pero salta. No creo que no sirvan de algo. No creo. No creo. ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Toma. Seguro que para ti no lo fue. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas menos la mitad del dolor que me causaste. Toma ese. Vamos a darle con todo lo que pueda, eh. Madre mía, este. Ay, 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 ay. La mala bestia parda esta. Ay, 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 ay. La cura ya. Ay, este no lo podía esquivar. Ay, ay, ay. Está te mosqueado. Está te mosqueado. Dios, que no, que no, que no. Salta, salta. Me lo he dado. Un poquito. Un poquito le he dado. Toma. Ay, cuidado. Demasiado lento. Cuídate. Impide. Madre mía, el bichaco. Toma esa. Y ya está. Ahí. Te duele, te duele. Ahí está. Te duele. Te duele. Te duele. Y esa también te duele. Dale y pidi. Ay, ay, ay. Que se transforma otra vez, tío. La mala bestia esta, ¿no? Esa energía negativa me hará pedazos. No lo pierdas de vista, araña. Te llevará a lo que es. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Esto qué es, tío? Ay, 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 me ha dado. Vale. 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 Mi poder de veneno podría cargárselo. Ahí, dale. ¡Toma, dale! Lo tengo, lo tengo. Vaya. Quizás siquiera ha dado. Toma ese. Se la ha doliado. No te muevas tú. Déjate, déjate. Mister negativo. Que sí, hombre. Aquí va. Ahí tiene que haber salta. Salta, salta. Salta, que nos pilla. Ahí. Toma. Otra vez, no. Pero, Juan. Dos caballeros de estos chines, tío. Vale, vale. No sabes nada sobre mí. Oscuro. Vamos a esquivar. Madre mía, el bichaco. Venga, pues venga. Dale ahí con él. Ahí. Puño de veneno. Uf, combatazo, eh. Impresionante. Ostras, tú. Ha fallado. Ostras. ¿Dónde estás? ¿En su mundo? Madre mía. Es una pesadilla. ¿Qué va, pidi? Alcanza el demonio. ¿Cómo, tío? Tengo que mantener la cabeza fría. En realidad no estoy aquí. Nada de esto es real. ¿Qué es más real? Vamos. No tengo miedo. ¿Qué me estás haciendo? ¿Quién dijo miedo? Dentro de tu alma veo a un niño que tiene miedo de quedarse solo. De fallarle a su padre. ¿Qué no, hombre? Que lo pierdo. Que lo pierdo. Aquí lo tengo. Ve. Esquivamos como podamos. Cuidado. ¿Puedes hacerme daño? Todo el mundo tiene un límite. Hasta Spiderman. Solo es cuestión de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo. Pasada. No me lo esperaba esto. A ver. Sal de mi cabeza, tío. De tu cabeza. Aunque hay tantísimo que ver aquí. Tanto temor. Tanto dolor. Tanta duda. No estoy escuchando. No te hago ni caso. Eres fuerte. Pero nadie es más fuerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he pillado! ¡Ahora, ahora, ahora! Y viene. ¡Bájale! ¡Qué guapo, tío! 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 No has hecho más que decepcionar a la gente. Por morir a gente en peligro. ¡Qué nombre! Entra a tus demonios internos. ¡Vamos! Pasa de ti sin habilidades, macho. Remate por ahí. ¡Pues toma! ¿A que me doy el potente? ¡Pues toma este potente! ¡Vale! ¡Hombre, ya! ¿Esto qué, lo tengo que coger o qué? ¡Viene, que viene! ¡Que viene! ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¡Vale! ¡No me lo esperaba esto, eh! ¡Sí, sí, claro que sí! ¡Siempre estoy aquí para ti! ¡Lo hago todo por ti! ¡Qué guapo el mister negativo este! Venga, a ver si consigo alguna habilidad, porque si no... ¡Toma ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, un poquito, vale! Y otro poquito por aquí. ¡Qué guapo! ¡Toma ahí! ¡Y toma! ¡Y esa también! ¡Cuidado! ¡No te voy a dejar! A ver... A ver... ¿A quién tendrá que venir a ayudarme? ¿Pita o alguien? ¡Vamos! ¡Más demonios interiores! ¡No puedo seguir así, Miles! ¡Nunca estás en casa! ¡Siempre estás en peligro! ¡Ok! ¡Lo sé! ¡Vas a conseguir que te maten! ¡Pero no! Toma esa... ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡No! ¡Quiero protegerte! ¡Y lo haré! ¡Eso ya lo he oído! ¡Va, en serio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El día que él murió! ¡Toma! ¡Y toma ese puñetazo ahí! ¡No! ¡No deja de venir! ¡No! ¡No, no, no! ¡No deja de salir! ¡Hay que aguantar y ya está, vale! ¡Vamos a lanzar otra vez el superataque! ¡Ah, no! ¡Habían desaparecido! ¡Vale! ¡Me he adelantado! ¡Uf! ¡Qué porrazo! ¡La verdad es que estoy flipando con el juego este! ¡Para de una vez! Está muy bien. ¿Quién es el padre? ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? ¡Chelo! Ahí con su desta de policía y tal. ¡Me alegro de verte! Han cambiado muchas cosas. Ah, para el padre falso. ¿Te has convertido en todo un héroe? Venga, vamos para allá. Pero no podría haberte salvado. Ni a fin. ¿Qué? Spider-Man no puede proteger a todo el mundo. ¿Quién lo hará? Anda, venga. Eres más que simplemente Spider-Man. Puedes intentar esconderte tras esa máscara. Pero yo sé quién eres de verdad. Y por lo que luchas. He estado observándote. ¿En serio? Ni me duele. No. ¿Más? Macho. Qué nombre. Claro que no. Toma esa. No me voy a rendir. No. Te he dicho que no. Vale, me atrapan. Pero no. Ahora me libero. Ahí está. Y seguimos. Flujo inverso. Toma. Vale. Hay un par de ellos más. Toma. Trofeo ganado a toda máquina. Te mola, ¿eh? Flujo inverso. Me ha gustado. Nos vamos. Vamos, Miles. Resiste, Miles. Yo era el que hacía eso. Pero eso ha acabado. Pues ya lo hemos liberado. Ali. Fuerte, Miles. No esperaba menos de él. Yo creo que no. Cuando salgas, busca a Spiderman. Lo saca de aquí para que huya. ¡Madre mía! ¡Que vienen! Toma, superpoder. Me está debilitando, parece. Uy, uy, uy. Mamma mía. Bueno, bueno. Piazo de capítulo. No hay escapatoria. Me ha gustado, me ha gustado. Es de una escapatoria. Ok. Otro camino. Trofeo ganado. Vale. Otro nivelito. Hola. Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festim, en Chinatown. Verónica Astro de Miles. Je, je, je. Miles está bien. Estamos buscándolo. Encuéntra a Lee. Seguro que Miles está con él. Ya lo verás. Iré a comprobarlo. Se le ha puesto la mano encima, Miles. Ok. Aquí. Ahora me llamó. Soy el doctor Corbett. Lo siento, Harry me dio tu número. Pasa nada. Es que... Por favor, vuelve al laboratorio. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Uy, uy, uy. Se está adueñando de tu mente y la cosa va a ir a peor. Estoy ocupado. No quiere. Repito, no quiere. No lo escucha. Ahora cambia de traje. Je, je, je. Ok. Está muy bien, eh. Me ha gustado mucho este capítulo. Vale, ya queda poquito. Diez minutillos de vídeo. Así que... Me vamos a ir dejando. Pero bueno, vamos a echar un vistacillo. A ver qué tenemos. Ok. Las fichas de Lee no creo que me hayan dado, ¿no? No. Este sí lo puedo crear. El traje clásico mejorado. Vale. Pero como no quiere que se lo cambie, se lo dejaré el otro. Y en la que pueda, pues cambio este también. Traje con telaraña. Que este parece el Damacy en el Pidrama. El de la peli Damacy. A ver, el clásico mejorado. Ok. Nos quedamos con el otro. Ok. Un desinviante. Y este todavía no puedo. Cambiarle de traje. Bueno, cuando pueda. Y aquí otra que necesitábamos. Aquí. Esta. Golpe de desinviante extendido. Que esta puede estar muy bien. Vale. Dos puntitos. Y completado. Ok. Bueno. Vale. Hemos terminado de no hay escapatoria. Así que genial. Y las otras dos. Y para el próximo capítulo. Está. Todo puede romperse. De acuerdo. Me necesita mi ayuda. Lo siento porque intenté detenerme. Pues no lo perdáis. Puede estar muy bien. Vale, Peñita. Bueno. Aquí lo dejamos por hoy. Un saludito. Feliz semana para todos. Chao, chao. Chao. Chao.